¡A vosotros! ¡A todos! La espera ha sido larga, pero por fin llega a nuestras manos Gears 5, la última entrega de una saga que revolucionó los shooters en consola. ¿Queréis saber cómo luce su campaña? Pues no os perdáis este adelanto. ¡Ey, lluvis! ¡Vamos a darles! Gears 5 es el Gears que todos conocemos, pero más grande y mejor. Aquí vamos a mostraros varios fragmentos de las primeras horas de juego, todo libre de spoilers. Obviamente vais a ver escenarios y batallas, pero solo de los dos primeros actos del juego. Lo primero que queremos destacar son las sensaciones tan buenas que dejan los combates. La jugabilidad está más pulida que nunca y cada tiroteo se disfruta al máximo. No hay muchos cambios. Sigue siendo un shooter basado en coberturas, pero tenemos más opciones que nunca para enfrentarnos a nuestros rivales. Por una parte, tenemos una cantidad enorme de armas, incluyendo variaciones de las clásicas. Por ejemplo, el mítico Lancer cuenta con una variable que lanza cohetes sobre enemigos, como si de un mini martillo del alba se tratase. La inmensa mayoría de estas armas son divertidísimas de usar y muy, muy satisfactorias. Por otra parte, tenemos a Jack, el tron que nos acompaña y que sirve de soporte. Jack introduce un pequeño toque rolero, permitiendo conseguir nuevas habilidades para el combate y mejorarlas. Podemos conseguir una especie de radar que indica la posición de los enemigos durante la batalla, una trampa eléctrica, un escudo e incluso invisibilidad, algo que tiene bastante peso a la hora de resolver un enfrentamiento. La verdad es que nos parece que está muy, muy bien implementado y sirve para introducir nuevos elementos en la jugabilidad sin alterar su esencia. Para mejorarlo, eso sí, hay que explorar los escenarios en profundidad, ya que sus habilidades solo podrán subir de nivel con unos objetos repartidos por el entorno. La exploración se acentúa sobre todo en los escenarios abiertos. Montados en el esquife, podremos recorrer varios escenarios en los que nos encontraremos también misiones secundarias. No nos ha parecido que el esquife aporte mucho, más que un nexo de unión entre las misiones principales y secundarias. Aún así, se controla muy bien, es muy ágil y tampoco molesta, al menos en lo que hemos jugado hasta ahora. Las misiones secundarias son bastante rápidas de hacer, no suelen durar más de 10 minutos y cuentan con recompensas jugosas, por lo que recomendamos darles una oportunidad. En general, hemos encontrado una notable variedad de situaciones durante estas primeras horas, aunque quizás no tanto de menudo. Hay incluso momentos en los que el sigilo es prácticamente obligatorio, sobre todo si jugamos en experto o una dificultad superior. Este nuevo enfoque, con más libertad para el jugador, dificulta a los desarrolladores medir el ritmo de la campaña, algo muy importante en Gears of War, y da más libertad a los jugadores para disfrutar la historia a su ritmo. Esto gustará a algunos y no terminará de convencer a otros. De todos modos, los que no quieran un segundo de descanso, siempre pueden ir a la siguiente misión principal. El acto 1, sobre todo, nos ha parecido sobresaliente, uno de los mejores de la saga, sin duda, aunque el segundo, al recurrir al esquife, diluye un poco la intensidad. Sobre los demás actos, podréis leer en el análisis completo, que publicaremos muy pronto. Queremos comentar también que, visualmente, es una auténtica pasada. Los escenarios más cerrados, sobre todo, nos dejan algunos momentos espectaculares, además de que, desde un punto de vista artístico, son geniales. Mención especial para los momentos a oscuras, únicamente iluminados por nuestro robot. Esos escenarios son espectaculares, sobre todo en HDR. La implementación de esta tecnología es fantástica, acentuando el contraste y los efectos. Cuando tenemos a un robot frente a nosotros, soltando chispas con nuestros escopetazos, es sencillamente impresionante si lo jugamos en HDR. Como podéis ver, el juego se mueve a 60 imágenes por segundo, y con una resolución dinámica de hasta 4K. La calidad gráfica durante las secuencias de vídeo A30 es demencial, con un detalle y unos efectos de post-procesado magníficos. Y la verdad es que nos habría gustado ver un modo A30 con los gráficos a la misma calidad que estas secuencias, de modo parecido a lo que hace Forza Horizon 4, permitiendo al usuario elegir entre mejor calidad gráfica o una mayor tasa de imágenes por segundo. De todos modos, esto es tan solo un pequeño adelanto que queremos ofreceros de la campaña, y tenemos mucho, mucho más preparado para el análisis final. Aunque la nota la tenemos que guardar para entonces, os podemos decir que los fans de Gears van a disfrutar de lo lindo con esta quinta entrega. Quedan tan solo unos días para disfrutarlo. El próximo día 5 si tenéis Game Pass Ultimate y el próximo día 10 para todo el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!